educado pero que el otro no sabía lo que le sucedía no se había movido de la rama desde el día de su llegada a palacio a tal punto que había que llevarle el alimento hasta allí el rey mandó a llamar curanderos y sanadores de todo tipo pero nadie pudo hacer volar al ave encargó entonces la misión a miembros de la corte pero nada sucedió por la ventana de sus habitaciones el monarca podía ver que que el pájaro continuaba inmóvil publicó por fin un bando entre sus súbditos y a la mañana siguiente vio al halcón volando ágilmente en los jardines traedme al autor de ese milagro dijo enseguida le presentaron a un campesino tú hiciste volar al halcón como lo hiciste eres mago acaso entre feliz e intimidado el hombrecito sólo explicó no fue difícil su alteza sólo corté la rama el pájaro se dio cuenta que tenía alas y empezó a volar no